Con que este es el padre de Yosuke. Tiene un gran cuerpo, pero creo que parece un viejo senil. Por cierto, tú eres. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Me llamo Okuyasu. Okuyasu. Vivo cerca de Yosuke y también soy usuario de Stan. ¡Soy usuario de Stan! ¡Soy usuario de Stan! ¿Que me la vas a pelar? ¡Que soy usuario de Stan, carajo! Oh, eres usuario de Stan. Me parece que es algo terrible. Por cierto, Somaxu. ¿Has visto mi bastón? No logro encontrarlo. Disculpa. Aquí lo tenía en la mano. ¿Este viejo está bien?